Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de César Bono rompe el silencio y revela las causas por las que hospitalizaron al actor. Fue durante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde la hija de César Bono contó que todavía necesitan donadores de sangre para su papá. El pasado 3 de marzo se dio a conocer que el actor César Bono había sido ingresado a un hospital en la Ciudad de México de manera urgente, luego de presentar complicaciones de salud que en el momento no fueron reveladas. Horas más tarde, la hija del actor María Rosa Quejero confirmó la información, incluso aprovechó en las redes sociales para pedir donadores de sangre para su padre, y reveló que se encontraba internado en el Hospital Español. Ahora fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde María reveló que el protagonista de la serie Vecinos ingresó al nosocomio por una úlcera que le empezó a sangrar. Tuvo una úlcera en el estómago que empezó a sangrar y se tuvo que internar de emergencia para controlar su sangrado. Bendito Dios, está estable, está mucho mejor y fuera de peligro. Sí fue grave en el momento. De hecho, tuvo que ir al hospital más cercano porque es algo que se tiene que atender de inmediato, agregó en la entrevista. La hija del actor también reveló que César Bono perdió bastante sangre, por lo que siguen solicitando donadores para el Banco del Hospital Español. Se pide preferentemente a negativo, pero parece ser que se están aceptando cualquiera. Pero la de mi papá es a negativo. Asimismo, Rosa dijo que su papá no tuvo ninguna complicación del corazón. Como saben, él tuvo un infarto hace unos años y el año pasado que le dejó secuelas de movilidad que padece ahora. Pero el corazón ya es algo que fue hace mucho y, bendito Dios, no tuvo consecuencias. Ayer estuvo la cardióloga, lo revisó y todo está perfecto. Asimismo, reconoció que la úlcera se formó por la constante medicación que César Bono recibe y una mala alimentación del actor. Se origina por uso de medicación por el tema de controlar el dolor por esta situación de movilidad que tiene y una mala alimentación. Ustedes saben que si se toman medicamentos con el estómago vacío es bastante malo, agregó. Finalmente, la hija del actor aseguró que su padre ya se encuentra estable, aunque sigue en rehabilitación ya que tuvo daño renal. Los riñones se aletargaron en su funcionamiento, pero ya está mejor y haciendo bromas, destacó. El primer actor pasará unos días más en el hospital por recomendación médica y para aprovechar y hacerse un chequeo general, pero espera que sea dado de alta muy pronto. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.